En la provincia de Misiones, donde afortunadamente en Brasil ha empezado a caer agua y mucha. Y esa sequía que veíamos también, de hecho se traslada esto a toda la cuenca del río Paraná también, bueno, comienza de a poco a revertirse. Así están las cataratas del Iguazú con un caudal de agua importantísimo, tanto que tuvieron que cerrar las pasarelas por una cuestión de seguridad. Esto va a ser por los próximos días. Por ejemplo, a la altura de Rosario, el río Paraná está un metro por debajo de lo que es habitual en el mes de octubre, pero subiendo se empiezan a ver camalotes otra vez en el río. Esto es también muy importante por la situación de los humedales que se está viviendo allí y los incendios. Pero no va a ser un fenómeno que se extienda, probablemente vuelva a estar más seco en las próximas semanas. Pero estas lluvias han generado la entrada de agua y esto es muy importante. Más allá de que se ha tenido que cerrar...